A nivel diplomático, Argelia exigió una investigación internacional para esclarecer los crímenes cometidos por la entidad sonista en la Franja de Gaza, según anunció ayer ante el Consejo de Seguridad el representante permanente adjunto de Argelia ante la ONU, Nassim Gawawi. El diplomático argelino afirmó que la entidad sonista estaba llevando a cabo una operación genocida en la Franja de Gaza, especialmente tras intensificar su agresión en Rafa. Gracias también al señor Beneslán y al señor presidente. Lo que estamos viendo en Gaza no es una guerra, es un genocidio, es un comportamiento bárbaro de alguien que se siente totalmente inmune ante las consecuencias por el clima prevaleciente de impunidad. Llegó ya la hora de que la comunidad internacional, este Consejo de Seguridad, detengan las hostilidades y establezcan una misión internacional de investigación para dirimir los hechos y garantizar que se rindan cuentas los niños de Gaza, las mujeres de Gaza, el pueblo de Gaza merece justicia y el apoyo de la comunidad internacional. La inacción supone abandonarlos. Abandonarlos supone no ejercer nuestra humanidad.